¡Echale Pumba! Aún me divierto con la reina, que baila este ritmo con sabor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor Para nuestra gente de la Unión Americana En Puebla, Coluca y Pachuca Mamá ¡Pura sabrosura! ¡Y vuelvo otra vez! ¡C-C-C-C-C-C-C-C-C-Donde! Como me divierto con la reina, que baila este ritmo con sabor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor